Soy mexicano, no tiene ni fe, y estoy muy humano, de serlo también, cantarle a mi cielo, ese es mi lujo, por eso es que digo, que chula es la tierra, bendito sea el suelo, que me ha dado Dios. Pero allá atrás de los mares, de donde trae la luz del día, este España, el viejo nido, este España es Iniguar, que tan bien como canizo, canta con su andalucía, y florece con hilos de gitana sin rival. Ah, Madrid, tan pocinero, que me diera su hidalguía, hoy le canta a este ranchero, con el alma y corazón. Y entre acordes de mariachi, de mi tierra zapatilla, yo le doy España entera a mi madre, a la admiración. Soy mexicano, no tiene ni fe, y estoy muy usado, de serlo también, cantarle a mi cielo, ese es mi lujo, por eso es que digo, que chula es la tierra, bendito sea el suelo. ¿Quién me ha dado Dios?